Conectan mundos, acogen culturas. Los puertos de España son origen, destino y camino. Porque entre el inicio y el final de cada trayecto, hay millones de historias que se cuentan desde la salida, durante el viaje y hasta mucho después de la llegada. Los puertos hablan de nosotros, de nuestra esencia acogedora para ser los primeros en recibir a quienes nos visitan, para desplegar la alfombra azul que merecen. Representan la capacidad de adaptarnos a un mundo que evoluciona rápido, para dar respuesta a los retos. Muestran nuestro compromiso con el planeta y la sostenibilidad. Contribuyen a la prosperidad. Nuestros puertos unen personas. Las que están, a las que llegan. Son un lugar de lugares que no solo refleja cómo somos, sino que lo demuestra. Son la puerta a un país que te espera y te acoge. Nuestros puertos son origen, destino y camino. Porque dicen que es en el camino donde empiezan las grandes historias. Dicen que se hace camino al navegar. Deja que el tuyo te lleve a nuestros puertos. Blue Carpet. Los puertos españoles te recibimos como te mereces.